¿Qué papá eres? Ay, güey, no fuiste a los de lo que mía, fuiste al tonto. Y la que se lo que ha decidido. Chichito se va a tomar con una autoridad. Ya fuiste en la bojua, Frenkie y Oral Darío, es porque es un policía. Chichito, oh, ¿qué tal es en la bojua? Soy de un gadito. Ángale, si me acerco en el desiguito. ¿Qué hubo, güey? ¿Qué hubo, güey? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Al tranquillo! Chichito, si no te ríes, te digo, ¿eh? ¿Cómo están en la luz? 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 ¿Qué hubo, güey? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, güey? ¿Ah, lo conozco? ¿Qué hubo, güey? Es igual el tapo. ¡El tapo del tapo, güey! ¡No! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Le asomó la ventana, abrió y le dijo, ¡Ey! Ya te corréis, ya tu madre, ¡Vete a ver de aquí! Porque es así, vieja, que el Chicago se tope así, ¿de la ventana? ¿Te trajo tu guardián? ¿Te entieras? ¿Cuál te gusta? Dijo la vieja, es de guitarró, ¡CANCIÓN! 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 Y se entiende, pero agarró una movimita. ¡Ay, Dios mío! No digas, no digas, traes esto que le lastimo. ¿No sabes qué hizo un caballón, no? ¡Ves, a principios de un mismo! No digas, no te cuentes. No te cuentes, 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 no te cuentes. ¿De veras? ¿Por qué hablas tantas groserías, pa' que traes, hijo de Dios? No me deja un momento en paz No te la saco ni más a cagar Un parque de la que se trae Yo voy a pedir Mira lo que sería Para que se quiten Otra vez No me trae Que venga Que venga Que a un lado Venemos Y cuando yo quiero el agua De conmigo blanco Mira